Hola, hola preciosas, ¿cómo están todas ustedes? Bienvenidas nuevamente a este canal. En este día yo tengo para ustedes muchas ideas con vestidos, mis amores que todos están hermosísimos. Vestidos que se están usando muchísimos con diferentes estampados de diferentes colores para que ustedes puedan ver también como ustedes pueden combinar esos vestidos que a ustedes más les gusten con los colores que a ustedes también más les gusten. Por eso yo traje este video para ustedes. Así que si ustedes son nuevas aquí en este canal no se olviden de suscribirse y si les gustan todos estos vestidos que yo incluí en este video para ustedes no se olviden de darle like al video. Gracias por ver el 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 video.